Bienvenidos a mi canal, es José Miguel y hoy te voy a enseñar, no, yo no te voy a enseñar nada. Hoy te voy a contar cómo casi me agarran a golpe en Nueva York. Después de la intro, te enseño cómo fue la historia. Señores, yo venía en esos dos de la mañana de Manhattan para Nueva York, para el Bronx. De Manhattan para Nueva York. De Manhattan para el Bronx, en esos dos de la mañana. Yo estaba con mi funda de Bearcat, no, mentira, era de Forever 21 y una funda de H&M. Y yo todo lo mismo, en mi tren, en mi subway. Y tú sabes que como dominicano al fin, los dominicanos solemos hablar mucho y somos como muy empáticos, nos encanta ser amigos. Y yo me encontré con una compatriota y venimos hablando en el tren. Y de la nada, sale un niño pidiendo dulce. Y nos pide, pidiendo, no, él te da un dulce a cambio de que tú le dieras dinero. Nosotros le dimos, qué sé yo, lo que tenía un dólar en ese momento. Le dimos, el punto fue que le dimos. Y nada, el niño se va corriendo por ahí y se desaparece. De buena a primera, la madre del niño llama al niño. Fulanito, ven que nos vamos. Y la madre estaba metida, que ni J-Loy en su tiempo. Unas uñas potizas largas, unas trenzas por aquí, bien potizas, moños rubios, unos muy pintalabios, unos zapatos. Un espectáculo, señores. La persona que yo acababa de conocer en ese momento, de una vez le dijo a esa persona, a la mamá del niño. Pero ven acá, ¿por qué tú vienes pidiendo a tu niño en la calle y aquí en el tren, si eso es peligroso? Y salta esa morena así negra, desde Estados Unidos. ¿Tú eres policía? ¿Qué señor? No se puede decir todas las malas palabras que me dijeron aquí por YouTube porque me cancelan el video. Pero en ciertas malas palabras, y amague, que esa mujer me la dijo todita. Y lo estaba haciendo así, como con los puños, como que ven, que le voy a agarrar, que le voy a dar un golpe. Ustedes, ustedes no tienen por qué meterse en lo que no importa, que yo casi acuante. Y yo, ay Dios mío, ven, 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 que yo no estoy de aquí, yo no tengo nada que ver con esta vaina, yo no coloco a esa mujer. Y se llores casi me dan unos golpes. La suerte es que el tren llegó en parada y yo ahí invito a Terceba afuera, señores, de una vez. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? La suerte es que ahí invito, venía un policía y calmó todo, señores. Pero aprendí en ese viaje que con extraños en Nueva York definitivamente no se habla, señores. Yo no le he dicho esto a mi tía, ni a mi mamá tampoco. Si lo ven en internet, se mueren. Mi tía Raquel, si lo ve, le da una vaina. Y Raquel, mi tía Raquel, donde yo me estaba quedando, se cae para atrás. Así que ustedes me van a contar el secreto. Pero, señores, en verdad hay que tener cuidado con quien uno abre en Nueva York y con quien uno interactúa. Porque uno se puede buscar un libro así de la nada, así fácilmente. Después yo lo pensé, así, en la cama. Yo me acosté y estaba así. Pero ven acá. A mí me hubiesen podido matar. Y si me dan una puñala, una vaina así. ¿Qué de ese pasado? O así me voy, fue. El estupendo viaje a Nueva York terminó con un final muy atroz, señores. Así que cuando usted viaja a Nueva York, señores, tenga cuidado porque hay cultura diferente y hay un mood diferente. Y si usted no sabe qué es lo que es, no sea bacano. Bueno, trato de brillar porque lo brillan ustedes. Y si se gustó ese story time, dime en los comentarios y dale like si te gustó para seguir haciendo este video así como que más personal contigo. No es la Barbie. Tampoco la Pantana Rosa. José Miguel de su canal de Teno Pin con un story time en este momento para ti. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Señores, miren. La vida se va de una vez y la vida es corta. Disfruten. Que como vengan, no lo matan y no se da cuenta.